Hola curiosos, hoy vamos a darle respuesta a las tres grandes preguntas sobre el decoupage lo que siempre os habéis preguntado 1. ¿Qué se necesita para hacer decoupage? 2. ¿Cómo se aplica la técnica del decoupage? 3. ¿Qué tipo de barniz se usa para el decoupage? Y además os daré tres trucos para que os quede perfecto Pero antes de contestar a las tres preguntas, aclaremos qué es el decoupage Es una técnica artística que consiste en decorar una superficie pegando sobre ella imágenes de papel recortadas y protegiéndolo luego de manera que al final parezca que está pintado a mano Los pájaros que os estoy enseñando están hechos con esta técnica ¿A qué parecen pintados? El decoupage se combina muchas veces con otras técnicas de pintura estampería, craquelados, patinados y muchas otras más De todas ellas os iré hablando en los siguientes vídeos ¿Por qué no he decorado yo carpetas con esta técnica? Con papel que entonces estaba de moda La superpop Sí, sí, Doppi Pero a que no parecía que estuvieran pintados Porque a eso se le llama collage No decoupage Aclarando esto, que me parecía importante Vamos con nuestras tres preguntas Uno ¿Qué se necesita para hacer decoupage? Primero de todo hay que tener claro, curiosos, la superficie que queremos decorar ¿Madera? Desde cajitas de tesoros hasta muebles, sillas, mesas Todo lo que sea o tenga una base de madera Telas Camisetas Bolsas para la playa Todo lo que se os pueda ocurrir también Cristal Desde platos Tarros Jabones Muchísimos otros materiales como yeso Porcelana Es decir, azulejos y paredes Mimbre Prácticamente cualquier cosa Cuando tengamos claro la superficie que queremos decorar Habrá que saber si lo queremos para interior o exterior Para proteger más o menos nuestro decoupage Los papeles que vamos a emplear Existen unas servilletas de papel decoradas La verdad es que en los supermercados encontraréis poca cosa Pero hay páginas especializadas en esto Os dejo un ejemplo en la descripción del vídeo Donde venden servilletas que realmente son impresionantes Verdaderas obras de arte Las que os enseño aquí Las iré usando en los vídeos de ejemplo Que haremos a continuación Aparte de las servilletas decoradas Hay otros tipos de papel Como el papel de arroz Y papel de decoupage La diferencia está en el grueso del papel Digamos que el más fino de todos Son las servilletas El papel de arroz es prácticamente como la servilleta Pero tiene un poquito más de consistencia Y el papel de decoupage Pues es el que es más grueso Aunque todos son muy finitos Para que luego no nos haga grueso en la superficie Depende de la zona en la que queráis trabajar Y el dibujo con el que queráis trabajar Una vez tenemos clara la superficie En la que queremos decorarlo Y qué tipo de papel vamos a emplear Aquí es donde tendremos que saber Qué tipo de cola necesitamos para pegar esto Es distinto pegar un papel en una madera Que pegarlo en una tela Para pegar nuestro decoupage Emplearemos cola ¿Qué tipo de cola tenemos que emplear? Por eso os he hecho las preguntas anteriores Dependiendo de la superficie que vayáis a decorar Si yo voy a decorar una cajita de madera Me serviría desde una cola de carpintero disuelta en agua A una cola especializada para decoupage O una cola llamada modpage Que es específica para esto Y que ya lleva un protector para nuestro trabajo Las podéis encontrar en mate, brillo o incluso con purpurina Este tipo de colas son diferentes para el tema de las telas ¿Veis? Esta es para telas También necesitaremos pinceles, pintura acrílica Y tal vez el barniz del que os hablaré en la tercera pregunta 2. ¿Cómo se aplica la técnica de decoupage? Con un pincel no demasiado duro para no romper el papel Lo vamos pegando con pinceladas uniformes Empezando desde el centro del dibujo hacia afuera Para que parezca un dibujo pegado Es muy importante que el fondo del objeto a decorar Este pintado con el color de fondo de nuestra servilleta Si quieres ver ejemplos Suscríbete a mi canal Y no te pierdas los siguientes vídeos ¡Atención Dopi! Redoble de tambor Que ya llegamos a la tercera pregunta 3. ¿Qué tipo de barniz se usa para el decoupage? Las colas barniz ya tienen incorporado un material que protege nuestro papel En el caso de usar modpage en cualquiera de sus variantes Si estamos usando cola blanca disuelta en agua para una superficie de madera Podemos aplicar un barniz cerámico como el que os estoy mostrando Ya he resuelto tus tres dudas más importantes Pero además, aquí tienes tres trucos extra 1. Si nos aparecen pequeñas arrugas al pegar el papel Podemos ayudarnos con un plástico protector Por ejemplo, un portafolios para alisar el dibujo cuando está recién pegado 2. En el caso de las telas Debemos planchar el dibujo recién pegado Poniendo encima papel de horno durante dos o tres minutos Muy importante No apliques vapor Esto hará que se quede mejor pegado Y nos generará una textura similar a los hilos de las camisetas Adiós a la sauna que tenía yo pensada Y 3. No necesitamos pinturas especiales para las telas Para eso tenemos este super producto Mezclando una parte de pintura con una de medium textil Ya tenemos nuestra pintura para telas Sin tener que comprar pinturas específicas ¿Qué os ha parecido? ¿Contestadas todas las dudas? Si queréis ver más ejemplos Suscribíos a mi canal Y nos vemos en los siguientes vídeos sobre decoupage Mil gracias por estar ahí ¿Qué me dices? ¿Te vienes a curiosear conmigo? 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 ¿Te vienes a curiosear conmigo?